Cuando Dios va a hablar con Samuel, porque usa la voz de Lee, que tan parecida era la voz de Lee que Samuel cuando responde, en vez de responder directamente a Dios, no le responde a Dios porque él corre a un de Lee, que tan parecida era la voz de Lee con la voz de Dios o sea Dios nunca usará otra voz para hablarte que no sea la voz de tu pastor por eso es que cualquier profeta que te venga a profetizar, que te llame, que te mande un texto si no va alineado con lo que tu pastor predica, dígale esa no es la voz de mi Dios Dios no puede hablarte por tres voces porque entonces te va a confundir lo vemos en lo natural, cuando las ovejas terrenales son criadas por un pastor puede venir otro pastor de otro rebaño y esas ovejas no le van a prestar atención a ese pastor porque ese no es el pastor que la pastorea